En la UNIVE, la experiencia universitaria va más allá de las aulas. Con matrícula exonerada para alumnos del primer semestre, emprende tu futuro hacia el éxito en nuestros laboratorios especializados y con prácticas profesionales supervisadas, donde acumularás experiencias del mundo real para el éxito profesional. Nuestras carreras están habilitadas legalmente por el CONES y contamos con acreditación de calidad por la ANEAES. Docentes altamente calificados, malla curricular completa y nuestros más de 50 años avalan la calidad académica UNIVE. Podrás ampliar tus perspectivas cursando semestres en otros países gracias a nuestros convenios internacionales y clases espejo con estudiantes y docentes del mundo. Nuestra escuela de liderazgo desarrollará tus habilidades para marcar la diferencia en tu profesión. Impulsamos tus ideas hacia el éxito, convirtiéndolas en proyectos reales a través de emprendimientos geniales. Sumergite en el mundo de la investigación, potenciando el pensamiento crítico y la investigación que impacta positivamente en la sociedad. Podés optar por estudiar en la modalidad a distancia o en nuestra sede Asunción o Filial San Lorenzo. Escribinos o preinscribite en nuestra web www.unibe.edu.py Emprende tu futuro en la UNIVE.